Hernán López Muñoz niega rumores de regreso a River desde Godoy Cruz. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El delantero Hernán López Muñoz, actualmente en Godoy Cruz y con un pasado en River Plate, desmintió los rumores que sugerían un posible regreso al club de Núñez. A pesar de que se especuló sobre un interés por parte de la dirigencia de River, Muñoz aclaró la situación en una entrevista con Radio La Red. En sus declaraciones, el futbolista afirmó, nadie de River me llamó para volver ahora, mi representante me comentó que tampoco lo contactaron. De esta manera, Hernán López Muñoz desestimó cualquier posibilidad de estar en negociaciones para regresar a River y aseguró que desde Godoy Cruz le informaron que no hay ninguna oferta o acercamiento. Muñoz, quien llegó a Godoy Cruz a préstamo con una opción de compra de un millón de dólares por el 50% del pase, también abordó la posibilidad de jugar en Boca Juniors. En contraste con otras declaraciones donde algunos jugadores no descartan la posibilidad de jugar en equipos rivales, Muñoz expresó su lealtad al club de sus amores, hoy por hoy te digo que no jugaría en Boca. Sus palabras reflejan su firme identificación con River Plate y su negativa va a considerar la opción de vestir la camiseta de Boca en el futuro.